¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo, con su estreno Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias y dime Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El Rey de gloria, el Rey de majestad El Rey de gloria, el Rey de majestad Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste en orden todo el caos Digno es el Rey de majestad Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Mi cruz, tú me dan vista ahí, y ahora libre soy, oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida viste ahí. Y ahora libre soy, oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. ¡Gracias! Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, y tu victoria la celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, y tu victoria la celebramos. Eres Jesús, eres Jesús, eres Jesús. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, eres Jesús. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Vamos, acompáñame aquí con tus manos. Esta noche estamos aquí para darle gloria a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Vamos, acompáñame aquí con tus manos. Vamos, acompáñame aquí con tus manos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre... ¡Tienes fuerte! Y rey de reyes, ¡vamos! Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre tú reinarás. Para siempre reinarás. Para siempre reinarás. Vamos, visión, dale gloria a Jesús. Para siempre reinarás, Señor. Cántalo una vez más, dilo fuerte. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Eres principio y eres final. Y para siempre una vez más, dilo. Y no. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final. Y para siempre tú reinarás. Y para siempre reinarás. Para siempre reinarás. Y 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 para siempre reinarás. Hacia la cruz y la tumba Vida eterna Tus ganas de Dios Grita en lo que Cristo vive hoy Vive hoy Hoy es feliz Hoy es feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz Día feliz Jamás seré igual Por siempre me cambió Y cuando esté en ese lugar Libra al fin de cara frente a ti Tú, yo soy, mío, eres Jesús Oh, se pasa y andrá Y el dolor por fin terminará Celebrar que Cristo vive hoy Vive hoy Y hoy, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Y, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, día feliz Hoy siempre me cambió Oh, día feliz, día feliz Qué gloriosa manera En que me salvaste Y, oh, qué glorioso día Qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús Y, oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera Jesús Y, oh, qué glorioso día Jesús Y, oh, qué glorioso nombre Jesús Y, oh, qué glorioso día Ya feliz, jamás seré igual Ya feliz, ya feliz, la más temida nada Ya feliz, ya feliz, jamás seré igual Por siempre me cambió Por siempre me cambió Si hay una ilusión Aquí cayendo el sol Sobre mí Llenándome Y sanando mi ser Si hay una ilusión Aquí cayendo el sol Sobre mí De tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder De tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Si hay una ilusión Señor Ven y toma el trono Toma el trono Toma el trono Y toma el trono De mi corazón Mi corazón Ven y toma el trono Mi Dios Ven y toma el trono Toma el trono Toma el trono Toma el trono De mi corazón Toma el trono Toma el trono Toma el trono Y el rey exaltó, y el rey exaltó, y el rey exaltó, oh Señor. Yo te exaltó, si yo te exaltó, si yo te exaltó, oh Señor. Te exaltó, rey, yo te exaltó, te adoramos rey, yo te exaltó, digno de adoración. Y el rey exaltó, oh Señor. 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 Por toda, toda la gloria Y a Él sea la gloria Amamos Y a Él sea Él Por los siglos Y a Él sea la gloria Y a Él sea el imperio Por los siglos De los siglos Por los siglos De los siglos Por los siglos Y a Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos Los siglos Por los siglos Los siglos A Él A Él Oh vamos Oh vamos Dale gloria a Jesús A Él A Él A Él Tú eres la luz Que brilló En las tinieblas Abrió mis ojos En las tinieblas Grandemente Grandemente exaltado En las tinieblas En las tinieblas En las tinieblas Y a Él Número En las tinieblas En las tinieblas En las tinieblas Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, 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 oh Hoy Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres fino Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande Y yo sabré, es un amor Y yo sabré, es un amor Y yo sabré, es un amor Que ahora al morrer Y yo sabré Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No me quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti 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 Gracias. 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 Gracias.